Y le corresponde a Elizabeth García Vilchis llevar a cabo esta sección. La apoyamos porque no les gusta a los mentirosos, además de falsarios, porque son muy groseros y cada vez que se da a conocer esto, pues se lanzan contra Elizabeth cuando es algo que ayuda mucho a la sociedad, al gobierno, a los medios para que prevalezca la verdad, la objetividad, el profesionalismo y que no se afecte hasta la dignidad de las personas. Porque de repente se lanzan con mentiras, difaman, calumnian y sí, después se aclara, pero como siempre hemos dicho, la máxima de lámpara del periodismo es esa, de que la calumnia cuando no mancha tizna.